¿Qué tal? Hoy vamos a tener un Versus bien chévere. Vamos a tener el bongo GOMBOX de la marca GOMBOX serie Roberto Quintero. Cabe recalcar que este bongo es de fibra, fibra de vidrio y el de acá también. Acá tenemos el clásico LP Galaxy, también de fibra. Y también, no menos importante, mira, vamos a comparar ambos parantes. ¿Cuál tiene mayor estabilidad? Este es de la marca GOMBOX también. Se ve macizo, tiene un montón de cosas por acá, pero se ve buenísimo. Y acá también el clásico LP, que también es muy bueno. Es un parante muy... Ambos son buenísimos. Pero igual, cuando le metamos mano, vamos a comparar la resistencia de ambos. Así que, ¿con cuál quieres que empecemos? GOMBOX. GOMBOX, ok. ¿Algo que acotar sobre el bongo? Claro, cada marca está con su atril. Por decir, el GOMBOX está con su atril, con su respectivo atril profesional. Y el LP Galaxy también está con su atril de la misma marca. Los dos son profesionales. Un, 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 este... A ver... Sí, pesadito. A ver el de acá. Este pesa más. Sí. Sí, el de acá pesa más. Bueno. Vamos a la prueba de sonido. A ver. Estamos haciendo ahorita los toques abiertos, para que escuches cómo suenan los abiertos. A ver acá. Una cosilla más que quiero resaltar es que estos parches ya vienen de fábrica. Estos bongo, perdón, vienen con su parche sintético, de fábrica. Ahí está la serie Roberto Quintero. Y son hechos por remo. Por remo. Ahí está. Y estos, los Galaxy DLP, vienen con cuero. Y son hechos por remo. 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 Así hechos por remo. Y son hechos por refor de mar. Déjame en los comentarios cuál te gusta más, el gombop o el LP. Acuerda que ambos los encuentras aquí en Casa Musical Jonathan BM y vas a ser atendido por mi amigo Wilson, aquí en Casa Musical Jonathan BM, pasaje Enrique Monte 098, tienda 1, plaza 2 de mayo, envíos a nivel nacional e internacional, algo más Wilson, aquí nos vemos.